El Hospital Infantil Sur José María Begué Cesar es una de las instituciones de salud de Santiago de Cuba que ha recibido por estos días una restauración en algunas de sus áreas para brindar mejor atención a los pacientes. Una de las obras que tenemos comprometida es la casa de madres acompañantes, que ya está en los retoques finales para ser entregada antes del día 18 de este mes. Otra de las obras que tenemos que es prioritaria para la ciudad y para el desarrollo científico de nuestro hospital es el área de anatomía patológica, un área donde se hacen las necropsias tan importantes para la investigación y estudios anatomía patológica de los tumores. Muchos han sido los organismos y centros laborales que apoyan a que el hospital exhiba un mejor confort. Por una necesidad que tuvimos, está ya prestando servicio abierto a la parte de las necropsias, que es muy importante para nuestro hospital. Otra de las cosas que estamos haciendo en el hospital es gracias a la bondad y al empeño y el compromiso que tienen algunas de las empresas de nuestra ciudad de hacer un aporte social. En cuanto a la asistencia médica, el Infantil Sur exhibe resultados. Hemos logrado disminuir la mortalidad en un 2%, algo que nos enorgullece, pese a todas las dificultades que existen desde el punto de vista objetivo, hemos trabajado sobre las subjetivas, que son las que dan aquel empeño y desempeño y te ayudan a resolver. Esta frase que se dice que con amor se cura es una realidad. Los insumos para realizar la cirugía están bien deprimidos, pero pese a esto se reajustó el programa quirúrgico y estamos cumpliendo el plan quirúrgico y dando respuesta, como le decía ya al inicio, al cáncer. Hoy la enfermedad tumoral maligna es algo muy frecuente en esta edad de la infancia y estamos atendiendo la provincia de Guantánamo, la provincia de Granma. Ahora mismo en estos momentos tenemos dos pacientes de Granma y ya estamos esperando un tercero con un gran tumor de medastén. Este año ya llevamos más de 5 tumores diagnosticados y tratados de esta provincia aquí. Emilio Urquiza, José Sintra y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.